Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá No quiero perder lo que queda Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad y más y más allá. Y más allá, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad y más y más allá. Y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número en solo truenos horizontes Seremos miles Regresemos de número en solo truenos horizontes Seremos miles